Hola, el tema del que voy a tratar es un tanto incómodo por lo doloroso que puede resultar. Es muy frecuente en mujeres en los últimos meses de embarazo o tras el parto por el esfuerzo a la hora de empujar para el nacimiento del bebé. También lo padecen hombres, por supuesto. Otras cosas son el estreñimiento, el abuso de las andes, la obesidad, la diarrea, factores hereditarios, la alimentación y, como no, el tipo de trabajo que se tenga, como por ejemplo estar mucho tiempo sentado o mucho tiempo de pie. Bueno, qué contradictorio, ¿verdad? Pues ambos factores son igual de contraproducentes para este tema. Obviamente yo no voy a entrar en materia médica alópata, es decir, lo que conocemos como medicina. Eso ya está al alcance de cualquiera. En occidente, por lo menos en España, la costumbre es hacer baños de asiento poniendo el ano, el culete, en agua fría. Si acaso algo templado, pero más bien agua fría. Y luego usar todo tipo de pomadas y estar todo el día pendiente de la dichosa pomadita. Pues es más sencillo que todo eso. En medicina natural, lo que se conoce como medicina tradicional china, lo que se recomienda en los baños de asiento es poner el ano, el culete, en agua hirviendo, a ver lo más caliente posible. Con cuidado de no quemarse. Cada cual verá el punto de calor que aguanta. Cuanto más caliente, mejor. Y con bastante sal gorda. Se está un ratito. Pues hasta que el agua se temple. No dejar que el agua se enfríe del todo. ¿Cuánto puede ser esto? Pues como diez minutos. Eso ya también dependerá de la temperatura exterior. ¿Cuánto tiempo se hace? Tres veces al día. Bueno, si a lo largo del día se vuelve a notar picor o dolor, pues entonces se puede poner el culete y el ano a remojo. No pasa nada. Esto se hace en el momento que salen las hemorroides o se nota que van a salir. Y puedo aseguraros que desaparecen enseguida. Muy efectivo. Y que no vais a necesitar pomadas. Por regla general, en día y medio, dos días, han desaparecido las hemorroides. Por lo menos, en mi caso, así fue. Por mi parte, espero que no lo tengas que probar. Recordaros que en este caso la alimentación es muy importante. Y bueno, ya daros las gracias por pasar por el canal, por ver el vídeo. Si os ha gustado, pediros que me deis un me gusta, un like y deciros que os suscribáis, que no cuesta dinerito. Es gratis. Y ya solo me quiero despedirme de vosotros. Un millón de besos y muchos abrazos. Y ya sabéis que os estoy esperando. Chao. Chao.